El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Efectivamente, esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Para nuestro programa Gerencia para Todos, es muy importante usted, todos ustedes, las familias, los trabajadores, los estudiantes. Todos somos muy importantes para el desarrollo de nuestro país. Nuestro programa Radial y Televisivo Gerencia para Todos, desde el año 2006, está a tu servicio para transmitir ideas innovadoras y ventajas de comunicación que contribuyan a tu éxito. Nuestro programa Gerencia para Todos, Radial y Televisivo, promueve el cambio productivo en la vida personal y profesional de todos, impulsando los valores humanos para que todos puedan aplicar la gerencia en sus vidas, solucionar problemas y alcanzar objetivos. Con una plataforma multimedia de eventos, televisión, circuitos radiales, prensa, web, teléfonos inteligentes y redes sociales, suministramos información productiva a estudiantes, trabajadores, gerentes, emprendedores y familias, basados en una red multi-aliados, formada por universidades, centros gerenciales, gremios profesionales, expertos nacionales e internacionales, demostrando que la gerencia sí es accesible a todos. Por eso, les invitamos a seguir con nosotros, participando en nuestros programas y eventos. Miren, hoy quiero conversar sobre el tema de la máquina financiera y cómo promover desde cualquier punto de la vida económica de cualquier persona, su propia máquina financiera, para que todos tengamos múltiples fuentes de ingresos. Es muy importante determinar quién eres, cuál es el valor que quieres, qué metas quieres alcanzar y actuar venciendo el miedo. No quedarnos en el deseo, sino actuar. Nuestra fuerza es superior a los problemas y obstáculos. Así que, si quieres ser emprendedor, síguenos en arroba gerencia para todos en todas las redes sociales. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, esto es Gerencia para Todos, construyendo tu propia máquina financiera, tu propio emprendimiento, para que además puedas vencer, surfear la inflación con liderazgo. Les quiero recordar que en nuestras redes sociales, arroba gerenciaparatodos, en Twitter e Instagram, tienen muchísima información relativa a cómo construir tu propia máquina financiera. Además, tenemos ahí el blog de intercambio gerencial, la guía laboral y todo un sistema informativo abierto con información gerencial resumida realmente accesible. Fíjense, es muy importante que en la construcción de nuestra propia máquina financiera tomes la decisión de ser emprendedor. ¿Quién quiere ser emprendedor? Muchísimas personas se han dado cuenta que es una de las vías, además, una vía totalmente legal, totalmente legítima de tener múltiples fuentes de ingresos. ¿Cuáles son los pasos para aquellos que quieren emprender? Primero, determinar quién soy. ¿Cuál es la vida que quiero? Estas dos primeras preguntas son vitales, son las bases fundamentales para emprender. Insistimos en estas preguntas porque muchas personas comienzan, inclusive emprendimientos que son costosos y desafortunadamente fracasan porque no alcanzan a responder debidamente estas preguntas. Cuando decimos, es muy importante contestarlas para determinar el tipo de emprendimiento que vas a realizar, quién soy y cuál es la vida que quiero. Eso va a determinar el tamaño del emprendimiento. Cuál es mi valor, cuál es tu valor para determinar cómo voy a tasar, cómo voy a colocar el valor de mis servicios o de mis productos en función de quién soy y cuál es la vida que quiero. Y que ofrezcas algo de valor para el mercado. Que seas útil al mercado al que vas a servir, al que vas a presentar esos productos y servicios. Así que, piensa en eso y aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz. Construyendo tu propia máquina financiera, tu propio emprendimiento para tener múltiples fuentes de ingresos. En la ruta, en la construcción, en la mecánica de esta máquina financiera, es muy importante determinar cuál es el valor, el servicio, el que vas a presentar a los mercados. Debes pensar en ser útil al mercado. Y es una de las formas efectivas de tener éxito. Es muy importante, insistimos en esto, el set mental adecuado, porque va a haber siempre dificultades en la construcción, en la presentación, en la competitividad de tu emprendimiento. Entonces, es muy importante que tengas un set mental adecuado y una programación productiva personal centrada en las oportunidades. Esta programación productiva personal implica disciplina, implica horarios, implica para la vida de muchas personas cambios radicales en su estilo de vida. Una persona que aplica disciplina, así como si va a practicar un deporte, por ejemplo, debe tener disciplina, cumplir horarios, hacer un entrenamiento, tener un cronograma. De esta misma forma, la programación productiva personal implica disciplina y lo que aquí hemos denominado el fitness financiero. Establecer un presupuesto de ingresos, de gastos y de, necesariamente, recortes. El fitness financiero implica eso. Igual que una persona que se está entrenando, imaginen una bella dama que quiere tener, digamos, un cuerpo más atractivo, se somete a sacrificios, por ejemplo, en su dieta. De esta misma forma, una persona que desea construir su propia máquina financiera debe construir su programación productiva personal. Aquí le denominamos 3P, producción productiva personal. Así que, inicia tu máquina financiera con el set mental adecuado y tu programación productiva personal. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Aplica la gerencia productiva. Soy Rafael Nieves y nuestra idea es que construyas tu propio emprendimiento, tu propia máquina financiera. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba gerenciaparatodos en Twitter e Instagram. Hay muchísimos casos de emprendedores que ya comienzan a ver los resultados en la construcción de sus máquinas financieras. También quiero recordarles que en nuestra cuenta de Instagram están muchas infografías que resumen la construcción de la máquina financiera. Además, muchísimos, muchísimos consejos. Y les recuerdo también que pueden visitar nuestra página en YouTube Gerencia para Todos. Ahí está la colección completa de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos en su amplia plataforma de medios. Quiero también insistir en el tema de las bases de la máquina financiera. Y esas bases importantísimas son la voluntad, la disciplina y el ánimo. Sin eso, es muy importante saber que no es posible construir una máquina financiera. Sin voluntad, sin disciplina, sin ánimo. Y con la programación productiva personal. Las tres P, programación productiva personal. Esa programación es útil, sobre todo, para aquellos que comienzan a ejercitar sus músculos como emprendedores. Esos músculos, esas bases que son la voluntad, la disciplina y el ánimo. Porque si tenemos una programación productiva personal, eso es una ayuda. Es una guía para que vayamos, de alguna manera, ordenadamente y con lo que aquí denominamos las metas gravitacionales. Es decir, que una meta cumplida, pequeña, impulsa a la siguiente. Y así sucesivamente, de modo que, para los que tienen todavía brazos y piernas no tan fuertes para emprender, bueno, esa guía, ese cronograma les ayuda mucho. Y esto lo pueden hacer de cualquier manera, con un pequeño cuaderno, anotar cuáles son esas metas y cuáles son las acciones necesarias para alcanzarlas y ordenarlas de modo tal que una meta impulse a la siguiente y de una forma natural puedas construir tu propia máquina financiera. Esto es Gerencia para Todos. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Y muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales ArrobaGerenciaParaTodos en Twitter e Instagram. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en ArrobaGerenciaParaTodos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Muchísimas gracias a todas las personas que siguen Gerencia para Todos desde el año 2006 en radio y televisión. También queremos agradecer a las personas que visitan nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos. Ahí está la colección completa de todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos en su amplia plataforma de medios de radio y televisión. Fíjense, en la construcción de la máquina financiera para surfear la inflación, porque recuerden, la inflación es un fenómeno económico que no está en nuestras manos resolverla. Nosotros como ciudadanos, por supuesto, trabajando, pues hacemos una contribución a la economía del país, pero no está en nuestras manos resolver el problema de la inflación. Entonces, nos queda surfear la inflación, es decir, crear múltiples fuentes de ingresos familiares a través de emprendimientos siempre legítimos, siempre cumpliendo todas las leyes. Y para ello, en nuestras redes sociales están todas las fórmulas para construir tu propia máquina financiera. Ya hemos dicho que es muy importante la voluntad, la disciplina, el ánimo. Y, por supuesto, construir una máquina financiera, un emprendimiento con responsabilidad. Construyes tu propio negocio, sin excusas. No quedarnos en el deseo, actuando. Y debemos actuar venciendo el miedo. Cuando nuestra fuerza siempre es superior a los problemas y a los obstáculos, es necesario que examines bien quién eres, cuál es la vida que quieres y tomes las mejores elecciones. ¿Cuál es tu valor? Es necesario que contestemos esas preguntas para poder decidir mejor los cursos de acción en nuestra vida. Muchas personas están insatisfechas, pero simplemente se quedan en el deseo de cambiar. Y es necesario que apliquen la voluntad, la disciplina y el ánimo. Y no quedarse en el deseo. ¡Actuar! Eso es muy importante en cualquier ámbito de la vida, sobre todo en la construcción de tu propio emprendimiento, de tu propia máquina financiera. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerencia para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Sí, efectivamente, esto es Gerencia para Todos. Soy Rafael Nieves y quiero agradecer a todas las personas que nos siguen en nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram. Ahí tienen muchísima información. Además tienen el blog de intercambio gerencial, la guía laboral y muchísimas aplicaciones. Es muy importante en la construcción de nuestras propias máquinas financieras el servicio al cliente, porque todo emprendimiento, toda máquina financiera está en función de los clientes. Y el servicio al cliente no es un departamento, no es una gerencia de cualquier empresa. El servicio al cliente es una actitud que deben tener todos los miembros de una empresa. Y sabemos que es difícil satisfacer a los clientes y que además hay clientes difíciles. Y en consideración de este programa Gerencia para Todos y de Rafael Nieves, esos clientes difíciles son nuestra universidad de servicio al cliente, son nuestros profesores de servicio al cliente. Ese cliente que es el más difícil, que es a veces el que no queremos atender, es el primero que debemos atender. Y es el primero que nos va a enseñar a través de las dificultades, a vencer esas dificultades, las objeciones, los conflictos. Inclusive hay clientes que quizás desde el punto de vista económico no sean inconvenientes tener. Pero sin embargo, es importantísimo atenderlos. Y si a veces perdemos a un cliente, inclusive, aprender de esa pérdida y ofrecerle a ese cliente que perdemos la posibilidad de que regrese. Y que regrese en las condiciones que sean convenientes para todos. Ahora, un cliente que fue perdido y luego ganado, de verdad que es de una satisfacción altísima. Personalmente he vivido esa experiencia de perder y después ganar nuevamente un cliente. Porque nos damos cuenta que fallamos y que corrigiendo, pues ganamos un cliente. Y después que uno gana un cliente, es muy importante conservarlo. Y porque hay que sacar además la cuenta de cuánto cuesta perder un cliente, cuánto cuesta ganar un cliente, cuánto cuesta mantener un cliente. Y ahí nos vamos a dar cuenta de la importancia del servicio al cliente. Esto es Gerencia para Todos. Sirvamos mejor a la colectividad y ganemos más clientes. Aumentemos el valor de nuestra propia máquina financiera. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Efectivamente, esto es Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, siempre acompañándonos desde el año 2006. Soy Rafael Nieves y hoy vamos a conversar sobre el servicio al cliente. Hemos dicho muchas veces que es a veces costoso ganarnos un cliente y mucho más costoso perderlo. Y necesariamente ese cliente que perdimos debemos recuperarlo. Cuando se trata de satisfacer al cliente, todos somos un equipo. Y los equipos de trabajo no solo deben funcionar para detectar fallas o para plantear soluciones y estrategias. Es necesario que todas las personas de nuestra organización, de nuestra máquina financiera, por pequeña que sea, estén dispuestos a trabajar en pro de la satisfacción de esos clientes. Trátese de una queja, de una petición o de cualquier otro asunto. El cliente debe siempre tener mucho agrado en hacer contacto con nuestra organización, con nuestra propia máquina financiera, querer estar ahí. El cliente es la persona más importante en cualquier negocio. No depende de nosotros, nosotros dependemos de él. No nos interrumpe, es nuestro objetivo de trabajo. Nos hace un favor cuando llega y no nosotros debemos atenderlo. Solo hay un jefe, el cliente, y él puede despedir a todo el mundo en la empresa. Desde el presidente, hacia cualquier lugar de la empresa. Y lo puede hacer simplemente gastando su dinero en otra parte. Por eso es muy importante que tengamos una actitud productiva hacia nuestros clientes. Y hacia los futuros clientes es necesario que consideremos cada reclamo como una solicitud de servicio. Las quejas de los clientes son los libros de donde aprendemos. Aquí hemos dicho que los clientes difíciles, sobre todo, son nuestra universidad de atención al cliente. Y te aprendemos mucho ahí. Inclusive cuando un cliente se va, debemos aprender la lección y además recuperarlo. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba gerenciaparatodos en Twitter e Instagram. También por visitar nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos. Ahí está la colección completa de todos nuestros programas de radio y televisión desde el año 2006. Y hoy vamos a hacer conexión remota con el profesor Robert Rodríguez, experto en materia deportiva, con estudios internacionales en los Estados Unidos y Alemania. Bienvenido a Gerencia para Todos, profesor Robert Rodríguez. Bueno, muchísimas gracias Rafael. Un placer para mí compartir contigo y con todos tus oyentes. Profesor, hoy vamos a conversar con usted de un tema muy interesante. Siempre, por supuesto, el tema deportivo involucrado en la gerencia. Pero también, a propósito de los estudios, charlas, conferencias que realiza el profesor Robert Rodríguez y las aplicaciones de la filosofía en los deportes y en la gerencia. Queremos tener este ciclo con usted, profesor. Bueno, efectivamente, es un tema bastante apasionante. Complejo, a veces, si se quiere, se puede considerar muy simple. Pero hay una estrecha relación entre lo que entendemos por filosofía, que no es otra cosa, sino, aunque la palabra etimológicamente es filoamistad o amor, y sofía conocimiento, el amor al conocimiento. Pero no necesariamente puede ser interpretado así, sino también la posición. El filósofo es el hombre que analiza, estudia, atiende a lo que significan todos los aspectos de la vida, de nuestra presencia. Hay muchos puntos de vista en este sentido. Pero nosotros, en este momento en particular, me parece prudente llevarlo a uno de los aspectos de la filosofía, que es lo que se llama la ética. Porque el deporte, el deporte como tal, bien entendido como una actividad típicamente humana, y la competencia deportiva, como debe ser también la competencia gerencial, comercial, tiene que tener algo de ética. Y entonces, ¿qué es la ética? Eso que algunos utilizamos, la ética y la moral. Bueno, si vemos desde un punto de vista serio, la ética es una disciplina filosófica en que se propone estudiar los actos morales, así como analiza la conciencia moral, el origen y razón de la perspectiva y los principios que fundamentan la conducta valorativa de los humanos. Mientras que la moral se caracteriza por los juicios, las reglas, las actitudes e instituciones establecidas en una determinada sociedad, con el fin de regular más bien el comportamiento de las personas, no solo en su vida privada, sino también en las relaciones con los demás. Entonces se puede decir que la ética estudia o más bien busca las acciones que la gente tiene de acuerdo a las reglas, actitudes o comportamientos buenos o malos que la sociedad ha establecido y que se reflejan en la moral de las personas. Y entonces uno se pregunta, bueno, entonces nosotros, ninguno de nosotros es ético, pero si tenemos una moral que respetar, porque hay que ser ético para ser experto, entonces existe un especialista en ética. Bueno, yo pienso que nadie es 100% moral, por así decirlo, ¿no? En la vida siempre cometemos errores que coloca en juego nuestra moral. Si no existiera eso, entonces no habría corrupción. De manera tal que podemos ver que Sócrates, ese gran pensador griego, fue el fundador de la ética, porque él decía que la virtud es el conocimiento y el hombre virtuoso es el que posee el perfecto bien moral y él es el sabio. El pensamiento en el sentido ético de Sócrates dio lugar a una corriente filosófica que se conoce todavía hoy como eudomonismo, entonces que es una postura que hace de la ética la felicidad y el máximo bien. Es la virtud prácticamente, el camino que conduce a la aventura. Pero dentro de ese punto de vista, acuérdense que él utilizaba la mayéutica, ¿no? Sócrates y además, él lo que hacía era no responder, sino tratar de que sus oyentes, los jóvenes que le seguían allá en Atenas, encontraran la respuesta, parieran la verdad. Es algo así como, él aplicaba algo como lo que actualmente se denomina coaching, que las personas por sí mismas consiguen la solución. Exactamente, sí, exactamente. El que actúa como un asesor, como un tutor, no da la respuesta, sino también resplantea las preguntas para que sea la propia persona. Y eso tiene que aplicarse en la vida de cada quien, y es lo que hacen los psicoanalistas, con muchos pacientes, y también lo que tiene que hacer el educador. Por eso los griegos que decían que educar es dar al cuerpo, lo hacía Platón, educar es dar al cuerpo y al alma toda la belleza en que son susceptibles. Yo diría no es dar, sino permitir que aflore, porque la educación en alemán se dice erzium, que es alargo que cada uno, el potencial que cada uno tiene, teniendo un entorno adecuado, pero que cada quien aflore, que se nutra del exterior, pero también que aflore lo que tiene. Por cierto, que el nombre de Platón es debido a que él era un individuo de anchos hombros, pero su nombre real era Aristócles, y participó en los Juegos Olímpicos, para que usted vea la relación que hay entre el deporte, a partir de los griegos... Porque los griegos, profesor, los griegos... Disculpe, profesor, la interrupción. Los griegos veían las actividades humanas en una totalidad, pues el deporte, y todas las actividades de la ciudad. Por supuesto, y además, hay un gran sofista, no se vaya a confundir, sofista eran esos maestros que enseñaban, que se han criticado mucho, pero Sócrates fue un sofista también. Hay un sofista que nació en, creo que en Abedera, algo así, en el Marejeo, por allá, y cuatrocientos y tantos años antes de Cristo, y vivió en Atenas, en Sicilia. Ese sofista se llamó Protágoras, y Protágoras tiene una frase que es realmente lapidaria, que dice que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son, en tanto que son, y de las que no son, en cuanto no son. Que no hay verdades absolutas, objetivas y universales, sino que las cosas, tal y como son percebidas por cada uno de nosotros. Entonces, para uno, por eso es que la ética y la moral son variables de una sociedad a otra. Por ejemplo, para los musulmanes, que una mujer vaya con el rostro descubierto, incluso esas exageraciones para nosotros cubrirse, nos parece una cuestión más absurda, más ridícula, diríamos. Pero ellos tienen otro punto de vista. Entonces, hay que entender y respetar al ser humano dentro de eso. Así es, profesor. Profesor, debemos dejar estos temas por el día de hoy. Pero vamos a continuar en nuestro próximo programa conversando con usted sobre estos temas tan importantes. La aplicación de la filosofía en la gerencia, la aplicación de la filosofía, el deporte en nuestra vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Muchísimas gracias, profesor Robert Rodríguez. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos, estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Hoy vamos a continuar nuestro ciclo de deportes aplicados a la gerencia y también introduciendo un nuevo tema, el tema de la filosofía aplicada en el deporte y aplicada también en la gerencia con el profesor Robert Rodríguez, especialista en estos temas, con estudios internacionales en Alemania y los Estados Unidos. Hacemos conexión remota con él. ¿Cómo está, profesor? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Profesor, hemos iniciado con bastante éxito, diría yo. En nuestras redes sociales se refleja el interés de la aplicación de la filosofía que está en todos los aspectos de nuestra vida y aquí decimos que al aplicar la filosofía, la ética, la moral, los principios, las reglas que se aplican, por cierto, en el deporte, es más económico todo, en un régimen de confianza. Pues las transacciones financieras, la construcción de emprendimientos es más fácil. ¿Cuál es su opinión al respecto y cuál es la visión filosófica de estas creencias? Bueno, como habíamos hablado en una anterior conversación sobre protasta, que digo que el otro es la medida de todas las cosas, entonces él establece una especie de relativismo que se aplica en todos los ámbitos de nuestra existencia y entonces hay algunas personas para las cuales algo es muy bueno, algo es malo. Entonces vienen los cambios desde el punto de vista de la ética, qué es ético, qué no es ético. Pero en el deporte, en toda actividad tiene que haber ciertos criterios de unidad, ese relativismo no puede ser extenso, permanente en todas las áreas. Por ejemplo, en el deporte, como en la vida comercial, como en la educación, como en la política, tiene que haber ciertas normas, ciertos cánones, ciertos patrones que permitan el funcionamiento, el intercambio, el bienestar entre todos los participantes, entre todos los ciudadanos, entre todas las personas. Y no solo las personas, sino el ambiente natural, los animales. Por eso es que hay constituciones. Las constituciones no son, sino sencillamente, las reglas de juego para la convivencia de los seres humanos de una determinada nación. No es un proyecto, entiendas. Es una constitución no es un proyecto de país, como algunos lo entienden, sino son las normas que van a regir allí. ¿Qué es lo que se puede hacer o se debe y qué es lo que no se debe? Entonces, en el juego de fútbol hay unas reglas que se han de respetar. Ahora, la estrategia y la táctica de cada equipo difiere. Alemania juega diferente a Brasil, pero las normas son iguales para ello. Eso es lo que hay que entender. Muy bien. Vamos volviendo un poquito a la parte de la filosofía. Es interesante porque desde Grecia nosotros vivimos, como decía Arturo Goulart Pietri, dentro de la concepción occidental del mundo que nace en la Grecia clásica. Y entonces, en este sentido, yo quiero, para suavizar un poco la cosa, señalar algo muy bueno. Que dentro de los cínicos, o sea, de la corriente que inicia precisamente con Protágoras, tenemos a ciertos de sus alumnos, como fue Diógenes. Diógenes de Sínope se llamaba él, porque era donde era Oriundo. Entonces, él llegó a Atenas y quiso ser discípulo de Antítenes, que era uno de los principales protagonistas de esa corriente. Y entonces, cuando el otro lo rechaza, le dice, bueno, si ven, saben lo que es el callado, el malo que tienen ellos allí, que pueden golpear a alguien. Aléjate, no te quiero. Y entonces, la respuesta de Diógenes fue esta. No hay un bastón bastante duro para apartarme de ti, mientras crea que tienes algo que decir. Este Diógenes fue puesto a la venta como esclavo. Y cuando lo preguntaron, ¿qué era lo que sabía de hacer? La respuesta fue mandar, comprueba si alguien quiere comprar un amo. Fíjense el nivel intelectual. Incluso se cuenta que Alejandro llegó allá y encontró a Diógenes que vivía en la calle como un indigente y se para delante de él, pero ya sabían que era un tipo inteligente. Y Alejandro le dice, bueno, yo soy Alejandro, dime lo que tú quieras que te lo puedo conceder. Y la respuesta de Diógenes fue, apártate que me estás quitando la diversión. Entonces, todo esto demuestra que hay personas con unas características muy particulares. Y también se puede decir que los filósofos griegos originan todo el pensamiento. Hay que mantener también que en la parte de Asia, o sea, la cultura milenaria china, asiática realmente, la cultura también de otras religiones, la cultura japonesa, todo esto tiene diferencia. Pero nuestro mundo es el mundo occidental, que es el que más extendido está. Y en el deporte, el fair play, el juego limpio, es esa parte de respeto, de ganar. Yo puedo tener todo el derecho a tener una empresa y ganar dinero y favorecer a otro, siempre que yo no rompa las reglas, que no haga trampa. Esa es la relación, la vinculación que uno encuentra íntima, estrecha, y que las personas a veces no se dan cuenta que hacer trampa no está bien, porque siempre te van a descubrir o siempre vas a tener de vergüenza que bajar la cara. Aquí hemos dicho muchas veces, profesora, hemos dicho muchísimas veces que hacer trampa, no cumplir las leyes es antieconómico, al final es más caro. Exactamente. Y vergüenzoso. Sí, nosotros queremos continuar estos ciclos de conversaciones con el profesor Robert Rodríguez sobre ese tema de la filosofía y el deporte, porque consideramos que debemos aprender mucho de estos campos en las aplicaciones que tiene esto en la gerencia y en la construcción de nuestras propias máquinas financieras. Entonces, tomen nota. Por cierto, profesor, sus redes sociales. Ah, bueno, mi... Sí, es arroba profe Robert R. Arroba profe Robert R. Así es. Ahora vamos a aplicar, además de la gerencia productiva, la filosofía productiva y las aplicaciones deportivas con el profesor Robert Rodríguez. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba GerenciaParaTodos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. GerenciaParaTodos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Efectivamente, aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz. Queremos agradecer a las personas que nos siguen desde el año 2006 en nuestra amplia red de radio y televisión, además en nuestras redes sociales, arroba GerenciaParaTodos en Twitter e Instagram. Estamos en un ciclo de conversaciones con el profesor Robert Rodríguez, experto en asuntos deportivos y con estudios internacionales en los Estados Unidos y Alemania. Y hemos tocado muy recientemente y con mucho éxito el tema de la filosofía aplicada en los deportes y aplicada también en la gerencia. Hoy queremos conversar un tema muy interesante con el profesor Robert Rodríguez. Usted nos dirá, profesor, ¿de qué tema vamos a conversar hoy? Bueno, muchísimas gracias Rafael y agradecimiento también a toda la audiencia. Vamos a comentar un poco, porque tiene interés particular la evolución de las palabras. Cuando nosotros hablamos de filosofía, como ya lo dijimos antes, es un punto de vista ante la vida, el amor al conocimiento, el amor a la vida que nos ha dado por nuestros antecesores, nuestros padres o por Dios, como es el punto de vista de más o cualquiera y no podemos discutirlo. Pero sencillamente hay en el idioma, las palabras evolucionan. El idioma español que nosotros manejamos, que es un idioma que procede del latín básicamente, pero también tiene una gran influencia del griego y hasta del árabe, las palabras evolucionan. Cuando uno habla de filosofía, por supuesto, que nace en Grecia la filosofía que conocemos, hay los filosofos pre-socráticos, porque Sócrates marcó un hito en eso, ¿no? Heráclito, Parménides, Demócrito, todos ellos. Sócrates, luego sus alumnos Platón, Aristóteles. Pero también hay otros filosofos quizás menos conocidos por la gente, que han originado como Epicuro, por ejemplo, y también como la llamada escuela cínica. Voy a explicar esto sencillamente porque cínica viene del griego kion, que significa perro. Y esa denominación que se dio esa escuela fue por el modo, digamos, frugal de vivir de esos filósofos. Y fue fundada en la antigua Grecia. El fundador de eso fue Antítenes. Y uno de sus seguidores fue Dios Vene de Sínope, que es uno de los más conocidos y representativos. Los elementos para ser felices, decían ellos, están dentro del ser humano. Y conquistar esa autonomía es verdaderamente el bien. Y que hay que despreciar las riquezas y cualquier forma de preocupación material. Entonces, estos filósofos tenían muchas excentricidades, por llamarlas así. Se cuenta que Dios es la hercio, hizo muchas sátiras y diatribas contra la corrupción y la costumbre de su época. Y también ellos conseguían que de esa manera se podía llegar a la real virtud. Entonces se cuenta que en un lugar determinado, ellos nos apoyaron quínicos con K, pero luego cambió a cínicos en español, por los comportamientos que eran semejantes a los perros. Aunque esta escuela también fue llamada como una escuela socrática menor, fundada por diógenes. El cinismo no fue una escuela, a pesar de que así se le llama, sino un establecimiento, o un establecimiento donde se impartía algún conocimiento, sino sencillamente reuniones que se realizaban en un gimnasio. Recuerden que los ateniense y todos los griegos, las polis griegas, se reunían en unos lugares donde ellos conversaban sobre temas que eran de interés para todos. Y ellos tenían una actitud muy desprendida hacia la riqueza material. Aunque también ya lo hemos visto con Platón, que decía que el cuerpo y el alma y la educación tienen que abarcar algo. Hay algunas frases muy interesantes de estos filósofos llamados cínicos, o los perros. Y entonces le preguntaron a Antístenes qué había aprendido de la filosofía. Y lo que dijo, bueno, a ser capaz de hablar conmigo mismo. O sea, cuando uno... Por eso Sócrates lo decía antes, conócete a ti mismo. Y él reconocía, solo sé que no sé nada. Aunque lo lo recuerdo después, dijo que el hombre más sabio de Atenas era Sócrates. ¿Por qué? Porque Sócrates aceptaba que desconocía muchas cosas. Y hay una frase también muy importante de René Descartes, ese filósofo francés y matemático, que dijo, daría todo lo que sé por la mitad de lo que no sé. Esa tendencia a algunos seres humanos a creer que se la saben todas, como decimos en Venezuela, eso es absolutamente inaceptable. Tenemos muchas cosas que aprender. Otra frase que se puede... Se atribuye, pues, Antístenes, es que él dijo, hay que prestar mucha atención a nuestros enemigos, porque son los primeros en descubrir nuestras debilidades. Interesante. Él tenía una inteligencia extraordinaria. Y una frase que yo recuerdo desde que estudié en la universidad, en el Instituto Pedagógico de Caracas, que me lo dijo el profesor Guillén Pérez, que decía que cuando uno va... Lo que uno debe salvar, lo que uno necesita conservar, es que cuando vaya en un bote, en una lancha, y tenga un naufragio, lo único que se va a llevar es lo que uno pueda salvar nadando. O sea que la riqueza externa no son las más importantes, sino lo que uno tenga dentro de sí y pueda salvar, puede nadar con ellos si hay... No, y lo primero que debemos salvar es nuestra propia vida, porque muchas personas a veces se tiran por un tobogán que no es. Rafael, él también dijo que le preguntaron qué era lo mejor, la mejor cosa para los hombres. Y él dijo, morir felices. O sea, cuando uno tiene un buen morir, cuando muere satisfecho de haber intentado hacer lo mejor, esa es una satisfacción para sí y para sus seres queridos. Y es un ejemplo para el mundo. Profesor, es tan importante aprender, digamos, de la fuente de la filosofía, para inclusive emprender mejor y tener una actitud positiva ante sobre todo las dificultades, porque muchas personas ven a veces muy lejos la felicidad, o la ven en cosas que son inalcanzables, y no construyen, no comienzan a actuar en el mundo real, porque la filosofía se aplica en el mundo real, y se aplica en la gerencia, en los deportes, para alcanzar objetivos. Su visión al respecto, muy breve, profesor. Así, bueno, obviamente. Yo quiero citar acá lo que intentó Bolívar, nuestro libertador. Bolívar cometió muchos errores. Bolívar era un ser humano, un ser humano brillante, extraordinario, con una insistencia en lo que creía y todo, pero cometió errores. Y es muy lógico como ser humano que, pero al final, cuando él dijo aquella frase que se le atribuye, si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y tengamos la paz, bueno, yo iré tranquilo. Eso es una muerte, una muerte lograda, aunque no fue un asesinato, como algunos pretenden hacerlo ver. Pero esa es la demostración de un gran hombre como Bolívar, y ha sido considerado, incluso por la de Inglaterra, la enciclopedia, el ciudadano más falloso de América del siglo anterior, en el siglo anterior, o sea, en su existencia, por lo que fue capaz de hacer. Entonces, eso es. Y uno tiene, imagínense lo que es para una persona demostrar y para su familia la vergüenza, lo de cualquiera que hizo, un asesorista que tenga que entregar la medalla porque se drogó. Entonces, la vida consiste en hacer bien, como dicen, sin mirar a quien. Sentirse, está dicho, cometí errores, sí, los cometí muchos, traté de inventar algunos, pero no pude. Y eso tiene que ser en el deporte, en la educación, en la política, y también en los negocios, en la gerencia de cualquier tipo de empresa. Muchísimas gracias al profesor Robert Rodríguez. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia de tu vida productiva. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. Gracias. 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 Gracias.